¿Te llamas? Olga. ¿Y usted? Lucía. ¿Le importa que fume? Adelante. Gracias. ¿Cuánto tiempo llevas en el local? Un día. Un año y cuatro meses. ¿Lo sabe tu familia? Claro. Te repito la pregunta. ¿Lo sabe tu familia? Sí. Lo saben. Joder, es que no me puede pasar nada más en la vida, ya. ¿Qué cojones? Tranquila, relájate. ¿Qué dices, qué imbécil? ¿Cómo hagas eso? Pero, fíjame, siempre me tiene que tocar el más tonto del pueblo, de verdad, eh. Tranquila, relájate. ¿Este tío está loco? ¿Qué haces? Ya te tengo. Pero suéltame. No, no te suelto. Pero, tonto, suéltame, hombre. Que como venga mi novio, te va a pegar unas hostias como panes. Pero tú estás tonto, que no me iba a tirar, joder. ¡Ah, no! ¡No! Dale con la misma canción. Pero qué arroz ni qué arroz se me va a pasar, papá. Que yo no quiero tener hijos. Y además ya no esperáis ni a navidades, eh. Entre mamá y las tías, me taladran el cerebro las noches viejas. Y este año porque me da pena dejaros solos, pero si no, te digo que me voy al Caribe. Como una langosta allí sola y me pongo a bailar con un mulato hasta el amanecer. Que yo lo que quiero es eso, papá. Yo quiero viajar, disfrutar de mi tiempo, de mi vida. Quiero beber, fumar, salir con amigas, tirarme todo en lo que sé. Tirar los trastos viejos que ya no sirven. Y pasar por la vida con un equipaje más ligero. Vale, de la casa pasamos a... A que mi jefe me presenta a tal amigo. Dice que le gusta y tal. Un asqueroso. Al día siguiente me drogan todavía más y amanezco en una cama que no reconozco. Con 300 euros en la mesilla y un tiro ya puesto. Ah, yo pensé que te ibas a tirar, como te he visto ahí... Estaba mirando mi pañuelo, que se me ha caído. Ah, vale, vale. Lo había puesto por el viento para que no se me estropeara el peinado. Y ahora mira, que el pañuelo lo he perdido y el peinado de 40 pavos a tomar por culo. Y era bonito. ¿El qué? El peinado. El peinado es lo de menos, hombre. Pero el pañuelo era de Hermes. Joder. Y encima si te sale un capullo y tienes un hijo, pues ya en vez de un hijo tienes una maleta. Todo el día de la ceca a la meca. La gente tiene hijos como comprar un mueble en el Ikea. Y bueno, si en un divorcio acaba maltratando, utilizando a mi hijo, yo te digo que lo mato. Que lo mato, papá, que me voy a la cárcel. Que tú sabes cómo soy yo. O sea, que si tengo hijos me voy a la cárcel. No puedo tener hijos. Más casos como el tuyo, Olga. Y no es fácil salir. ¿Y cómo lo van a hacer? Yo ya no puedo más. Yo solo bailaba para sacarme un dinero para mis cosas, para mis pequeños lujos. He pensado en mi hijo, he pensado en todo, pero... Pero es repugnante. Pensé que como estabas aquí... Déjalo, déjalo, de verdad. No, en serio, perdóname. Que lo dejes ya, que lo dejes ya. Que da igual. Bueno, pues... Me llamo Marius. Mariano, Mariano. Es que queda más bueno, en inglés. Vale, 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 vale. Venga, venga. Bueno, pues... Vale, Marianus, Marianus, venga. Eso. Encantado. Vale. Hasta luego, ¿eh? Oye, ¿y si adoptáis un nieto? Porque digo yo que eso igual también se puede hacer, ¿no? Vamos a mirar en Google. A ver si se puede adoptar un nieto. Y yo os ayudo a cuidarlo. Pues lo mismo, pero al revés, papá. Venga, vamos a mirar si se puede adoptar un nieto. ¡Qué genial! Ve que no llegaba. No te esperaba tan pronto. Duerme. No te esperaba tan pronto.